hola qué tal cómo están espero que muy bien ahora vamos al proceso que se hizo para pagar lo que es el recibo de luz de la comisión federal de electricidad CFE con mercado crédito de mercado pago para eso por ejemplo descargamos lo que es la aplicación de CFE y registramos nuestro recibo y una vez hecho eso entramos a la aplicación aquí nos aparece lo que es el saldo actual de 861 pesos está vigente aquí checamos lo que es el historial de recibos anteriores aquí nos aparece 861 no pagado y aquí tenemos la foto del recibo ahora entramos a lo que es la aplicación de mercado pago aquí seleccionamos lo que es ver más aquí escogemos lo que es pagar servicios aquí le damos en buscar empresa aquí podemos seleccionar aquí CFE y si no estuviera le damos aquí busca entre más de 50 empresas una vez localizada seleccionamos CFE aquí nos dice elige qué quieres pagar en este caso si escoge un número de servicio hay que ingresar el número de servicio de manera manual o si no con el código de barras lo escaneamos con el celular aquí en este caso escogimos código de barras aquí lo escaneamos con el celular el código de barras y ya me arroja la cantidad que son 861 como lo vimos anteriormente aquí le damos en continuar aquí en este caso vamos a pagar con mercado crédito también por ejemplo se puede pagar con lo que es este dinero en cuenta de mercado pago o alguna tarjeta bancaria y para los que tengan la opción de mercado crédito pueden escoger esta opción aquí podemos pagar a un mes, a tres meses, seis meses, nueve meses o doce meses claro a mayor tiempo hay que pagar más interés en este caso escogimos lo que es a un mes vamos a pagar casi 30 pesos adicionales al recibo de este bimestre aquí en este caso ya aquí aparece lo que es mercado crédito le damos a pagar aquí aparece procesando tu pago y listo, se hizo el pago aquí podemos ver el comprobante 861 como hice el movimiento como a la una de la mañana de un día domingo espera lo que es uno o dos días hábiles para que se acredite el pago y una vez que hayan pasado cierto tiempo o puede uno checar cada cierto número de horas el paso de que serán ocho horas, diez horas o dependiendo y este ya por ejemplo simplemente hay que entrar a lo que es a CFE en la aplicación y aquí nos aparece el saldo actual pagado cero pesos aquí llegamos al historial aquí dicen 861 pesos pagado aquí en este caso se tomó aproximadamente entre unas 35 a 38 horas para que se acreditara el pago después de que hice el movimiento y como les digo como fue un día domingo como a la una de la mañana se demoró ese tiempo igual si hubiera sido digamos un lunes a lo mejor hubiera sido menos tiempo pero igual este se toma en promedio de 1 a 2 días y pues este sería el proceso que se hizo para pagar lo que es el recibo de luz de CFE con mercado crédito de mercado pago bueno, sería todo gracias por ver el video cuídense, suscríbanse y que estén muy bien hasta luego saludos estáb above gracias vamos a ver estamos vamos a ver vamos a